Vuelo por equipo Salgan ahí y hagan los ricos Vamos en cabeza Franco tirador enemigo Ya no vamos en cabeza Hemos tomado el control Avenaza afeminada Tío Kid Marker Oh Oh 18-0 18-0 Dios mío Dios 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 mío Dios mío No el gameplay perfecto Dios mío 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 No, tío Wow, no ¿Qué tiró? 37-1, LOL Dios mío, qué reventada Y eso podría haber sido un clip Espero que os haya gustado, chicos Creo que es mi mejor partida, sin duda En Black Ops 4 Pero no, soy yo, soy yo, soy un gran día Y como siempre, yo me despido Adiós